Bueno, con Renzo Pérez. Bueno, Renzo, primero preguntarte, ¿no? ¿Qué balance están haciendo de este arranque, de estas primeras seis fechas? Donde obviamente quizás los resultados no son lo que han esperado. Sí, bueno, la realidad marca que los resultados no... Los puntos que creo que tendríamos que tener no los tenemos, pero bueno, esto es fútbol, es... Vivió el día a día, el presente, y sabemos que no se gana con merecimiento. Realmente, sacando All Boys, veníamos haciendo buen papel, veníamos, como te dije, no sumando mucho, pero haciendo buenos partidos, habíamos levantado, pero bueno, realmente, el último partido, más allá de que se jugó mal, nos faltó un poquito más de lo otro, creo que All Boys nos ganó con muy poquito, y nada, esta semana ya tuvimos una charla más que nada grupal, siempre uno es autocrítico primero, ante todo, y levantar, levantar esto, porque realmente creo que no somos los que se jugó el último partido, y somos más, así que bueno, ya se está pensando Jujuy, y que tenemos que ganar, más allá de que es el partido local, que tenemos que sumar a tres, tenemos que levantar rápido esta situación. ¿Qué atributos cree que el equipo ha ido perdiendo en estas fechas, Renzo? ¿Qué cosas creías o creen que venían haciendo bien, y por ahí, especialmente estas últimas dos fechas, en condición de visitante, no han podido repetir? Sí, realmente no lo encontramos por ahí, por ahí la vuelta, en Mendoza, más allá de que se ganó, de que se sumó la primera victoria, no fue un partido como había sido el de Quilmes, que habíamos sido superiores, o el de Tirek por la intensidad, creo que fue otro partido, realmente nos replegamos mucho atrás por el equipo, porque nos atacó bastante, pero bueno, más allá de eso se había sumado a tres, lo importante, creo que para lo anímico fue fundamental, y este partido que pasó no hicimos nada bien de lo que habíamos hecho en la semana, creo que se perdió el juego, más que nada, la agresividad, la actitud que teníamos que tener todos los partidos, sabemos que somos responsables de todo, porque nosotros somos los que damos la cara, y los que tenemos que rendir, o los que entran en este caso, y nada, esta semana, como te dije anteriormente, se está ajustando, se ajustó para lo que queremos ser, creo que somos el equipo de las primeras fechas, necesitamos sumar a tres ahora rápidamente para que no se vayan los equipos de arriba, y como te dije anteriormente, hay que sumar más que nada el local. Renzo, antes decías que fue el peor partido en lo que iba del campeonato frente al Bois, ¿crees que es una cuestión de funcionamiento, o simplemente fue una mala tarde? No, no, de funcionamiento no, porque venimos trabajando del día uno, hemos trabajado mucho esquema, más allá de lo que cambia, lo que haga jugador, esquema, lo que sea, todos trabajamos todo lo mismo, todos sabemos lo que tenemos que hacer, creo que fue una mala tarde en conjunto, porque no sé si hubo algún nivel alto o nivel bajo, creo que anduvimos todos parejos, mal, y es una pena, porque como dije anteriormente, más allá de que no se había jugado bien en Mendoza, habíamos sumado a tres, creo que era, si me despreciara a nadie, o sea, el Bois venía último, venía sin ganar, venía anímicamente mal, creo que era el partido para golpearlo, sabíamos que no iba a ser fácil, pero también sentimos hoy, después del partido, que nos ganó con muy poco, nos ganó con muy poco, nos ganó con errores nuestros, pero bueno, hay que levantar, como dije, hay que levantar, ya estamos, obviamente, ya hicimos todo lo que estamos haciendo para llegar de la mejor manera, y enfrentar a un equipo que realmente va a ser muy duro, va a ser muy duro, un equipo que juega bien de verdad, pero bueno, nosotros tenemos, como siempre digo, realmente tenemos un muy buen plantel, un buen equipo, y este equipo en pocas fechas de los partidos complicados se levanta y se hace más fuerte. ¿Crees que quizás subestimaron un poco al rival por la situación en la que estaba? No, 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 lo que tiene este grupo más que nada de subestimar nunca, porque todos hemos estado en situaciones como lo hoy, y sabemos cómo es la categoría, sabemos cómo es la categoría, ustedes también saben, no podés subestimar a nadie acá, tampoco podés en la semana ya decir, no, porque este viene último, llego primero, está todo muy parejo el fútbol argentino, no podés subestimar a nadie, por eso creo que esa no fue, yo creo que fue una muy mala tarde, como dije en conjunto, nos hacemos responsables y nos hacemos cargos, obviamente, de la situación, porque somos los primeros que miramos para adentro, pero bueno, ya pasó, queremos volver a hacer lo que éramos en fecha anterior, y bueno, ojalá, ojalá, y seguramente vamos a hacer un gran partido el viernes y vamos a dejar otros puntos en casa. En cuanto al dibujo táctico, Renzo, ¿han hablado algo con el cuerpo técnico con respecto a cómo se siente más cómodo, especialmente, digo, en tu función, donde, bueno, ha variado con respecto a las primeras fechas, ¿no? No, 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 no se ha hablado, como dije anteriormente, nosotros los jugadores estamos a disposición de lo que quiere armar el cuerpo técnico, en lo que es mi posición, no tengo problema en jugar doble 5, o de interno, por afuera no tengo drama, eso, como dije anteriormente, estamos capacitados para responder de la manera que el cuerpo técnico lo decida, y si en algún momento sale mal o algo, es responsabilidad nuestra. Bueno, se viene el gimnasio Jujuy, como decías, un rival que también está ahí, tratando de despegar, que, bueno, ha hecho buenos partidos, ¿qué imaginan? ¿qué esperan? Sí, sí, como dije, realmente es un partido muy duro, muy duro como todo, muy duro como todo, no hay equipo fácil, no hay equipo fácil, ganamos Mendoza, pero nos costó mucho, y ellas fueron superiores, jugamos un gran partido con Quilme, que es el primero, y que va en Víctor, y nos pudimos sumar a tres, está todo muy parejo, creo que depende mucho de cómo estemos nosotros, de cómo nos levantemos ese día, tenemos un buen plantel, como dije, tenemos buenos jugadores, y si estamos bien, le podemos hacer partidos a cualquiera, y más que nada, sumar a tres, que es lo que necesitamos ahora. Vale, por favor. Gracias, Rilson. Gracias.